Ya dijimos que este nos parecía un proyecto de ley necesario, teníamos bastantes problemas con la letra, no solo con la pequeña, también la grande. Presentamos muchas enmiendas, hemos podido transaccionar algunas, lamentablemente las menores, diría yo, las de menor calado político, pero sí que creemos que sigue siendo importante establecer un censo, saber quiénes son los agricultores, cómo se reúnen, cómo se reúnen en todo el Estado. Y pensábamos que unas elecciones hechas hace el tiempo que se hicieron no podían ser, digamos, la tabla de medir que se siguiera utilizando. Con esa tabla de medir, ya decía yo en el Pleno, nosotros no estaríamos ni siquiera en el Congreso con esa tabla de medir o con esa manera, además, de medirla, como ese 15% que ya decíamos con el que no estábamos de acuerdo, tampoco estaríamos allí. No queremos nada, ya lo decía yo, distinto para los agricultores de lo que queremos para el resto de los españoles en un lugar como este, en el Congreso de los Diputados. Y en esa dirección iban muchas de nuestras enmiendas. Hablábamos también en ellas de cuál era nuestra definición de agricultor activo. Ya lo hicimos, además, cuando hemos estado hablando de la PAC, de las ayudas y de cómo repartirlas. Tenemos diferencias en cuál debe ser el nivel de renta del agricultor. Existe una diferencia obvia entre lo que es un proceso electoral y una consulta. Y voy a decir ahora un poquito más en concreto cuáles eran esas enmiendas que nosotros hemos presentado. Repito, fundamentalmente estaban orientadas a transformar un proceso consultivo que propone el proyecto de ley a un proceso electoral completamente asimilable a la LOREC. Y por eso introducíamos las siguientes modificaciones. Sustituíamos consulta por proceso electoral en todo el texto del proyecto. Asegurábamos con eso garantías en materia electoral, evitar mecanismos que ustedes, el Partido Popular, que el Gobierno trataba de introducir a través del término consulta. Las coaliciones que quieren ser incluidas en el proceso electoral debieran, según nosotros, actuar en ámbito nacional, pero no tienen por qué ser exclusivamente de ámbito nacional. Y también se permite la formación de confederaciones y federaciones en las mismas características que las coaliciones. Yendo más al detalle, nosotros creemos que se deberían considerar organizaciones agrarias más representativas dentro del Consejo Agrario, aquellas que obtengan no ese 15, sino al menos ese 10% de votos válidos emitidos en el proceso, no como el 15. Y tampoco estábamos de acuerdo con la barrera que ustedes exigían. Nosotros hablábamos del 5% al menos en seis comunidades autónomas. Para garantizar el objeto de representatividad, nosotros sí que regulábamos también en esas enmiendas las posibles incompatibilidades para ser miembro del Consejo. Por ejemplo, ejercer un cargo público, tener la condición de trabajador al servicio de la Administración pública, si se encuentran en activo o en situación de servicios especiales, etcétera, etcétera. Creemos que el censo debiera incluir de oficio a las personas físicas que reciban pagos directos de la PAC inferiores a 5.000 euros al año, frente a los 3.000 que proponía el proyecto de ley, y siempre que no sean superiores al 80% del total de sus ingresos agrarios. Proponíamos también que, para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y la elección de los vocales del Consejo Agrario, la circunscripción electoral sea única. La candidatura, además, debiera presentarse en lista cerrada con una composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que en el conjunto de la lista los candidatos de cada uno de los sexos sean al menos el 40%. Considerábamos que la Administración electoral, la transparencia, objetividad e igualdad, tienen que estar garantizadas por una Administración electoral compuesta por la Junta Electoral Central, las juntas electorales provinciales y las mesas electorales. Y, por último, los aspectos relativos al proceso electoral no regulados en el proyecto de ley se desarrollarán reglamentariamente aplicando las disposiciones reguladoras de la LOREG. Consideramos que el Consejo Agrario deberá de constituirse un mes después de conocerse el resultado de las elecciones y pedíamos que en la distribución de consejeros se realizara, en vez de con la ley DONT, con el coeficiente de hare, con el método del resto mayor, para tener de esa forma una mayor representatividad, si se me permite, más proporcional de lo que está proponiendo el Gobierno o el Partido Popular. Esas eran nuestras enmiendas. Algunas se han incluido en el texto, no tantas como quisiéramos, pero agradecemos, aunque sea esa pequeña voluntad del Partido Popular, para haber aceptado algunas de nuestras propuestas. Gracias, señor presidente.